¡Mayo! 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 Mi nombre es Kenia Marshall Rodríguez. Soy directora desde este año 2015. Me asignaron como directora aquí en este centro Escolarín Nicaragua. Los estudiantes que estudian aquí actualmente tienen algunos por problemas de cuadernos todavía no han ingresado en la escuela. Esos cuadernos lo escriben y ya hasta ahí termina. Y es para unos un mes así. Si es cinco materias, un mes, dos meses. Pero si no, no ajusta para todo el año. No alcanza. Yo miro que hay posibilidad de aprender más rápido. Ellos lo escriben, lo corrigen, lo borran y también lo vuelven a escribir. Se usa, se podría ser muy útil para el proceso de aprendizaje. Tanto escritura, la lectura y... Podríamos usar el cuaderno porque es durable. Siempre y siempre podríamos usar porque el cuaderno es durable y hecho con un material fuerte que no se destruye fácilmente. Este cuaderno resolvería el problema de comprar cuadernos cada vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!